Sí, Iván, esto es una novedad. Queremos comunicar a todos los productores y técnicos de la provincia de Córdoba que a partir de este año se generó una prohibición específica para el 2-4-D Ester. El ministro Sergio Buso entendió a partir de una serie de reuniones técnicas que teníamos que generar una ventana de prohibición del uso del 2-4-D exclusivamente Ester, que va a ser desde agosto hasta marzo. Pero particularmente para este año, como la implementamos, esa restricción va a ser a partir del 1 de noviembre. O sea, desde el 1 de noviembre de 2016 hasta el 30 de marzo no se va a poder usar 2-4-D Ester, que es la formulación más volátil que tiene el 2-4-D. Buscan las formulaciones que son menos volátiles o que son ultra baja volatilidad y si les queda en el stock pueden usarlo a partir de marzo del año que viene, fines de marzo del año que viene. ¿Se va a hacer algún contralor con respecto a esto? Absolutamente. Todas las recetas fitosanitarias hoy son online. El asesor fitosanitario tiene que prescribir. Se van a hacer chequeos puntuales porque creemos que de esta manera el productor agropecuario va a mostrar que genera menos impacto. Bien. ¿Hay alguna penalidad para el uso de esto? Sí, todas las que rigen en la ley 9164, así que nosotros no queremos castigar, pero sí queremos cumplir con una propuesta resolutiva que tomó el Ministerio de Agricultura a partir de un intercambio con la Comisión Asesora de Agroquímicos. ¿Hay algún antecedente de la Nación con respecto a esto? Otras provincias lo tienen, como por ejemplo Chaco, La Pampa, que tienen cultivos de verano que son susceptibles a los hormonales, fundamentalmente a estas versiones más volátiles y en particular nosotros teníamos dos pedidos, fundamentalmente de las zonas urbanas con los árboles o las parquizaciones y específicamente de las zonas productoras vitícolas, donde empezaban a ver hace un par de años efectos de fenoxiacéticos o fitotoxicidad de este tipo de herbicidas. Ante cualquier duda, consultar al técnico. Correcto, al técnico, ingeniero agrónomo, asesor fitosanitario, que están todos informados y si necesitan también al Ministerio de Agricultura y Alonso. ¡Gracias!